me siento aquí como un niño, le falta la bichita con las lucecitas pero hay algún guion ya, ¿tú cómo estás bien duro? no, pues a los mexicanos no, se puede o no una foto solo, no, que más es un vídeo, hay que decirlo chaval no, no, como der Waletraelska, qué villancica a la bJA una pansholiña gente, felices fiestas a todas Mucha bendición, ¿me decís cuándo? ¿Desde ese año? Es que no va a ganar. No pasa nada, trabaja en natural. Toma A, 125. Pasé a un feliz, 2022. Tío, es que me guía. Feliz de fiestas que abarca todo. Cinco tomos. No, eso ya no. Que te gusta levantar calentito. Sí, tú, tú. Siguimos pa'lante. Hay que hacerlo de nuevo todo. Llega y Karada. No desayunen ni nada, ¿no? Hay mucho público, ¿eh? Esperemos que el 2021... Toma A, 125. Jingle bao. Yo digo ho, ho, ho. A todos nosotros. Bueno, pues, vamos a intentar a grabar. A Navidad. Para que no sea el año nuevo. Las pelus. Las pelus. Ya no la hice. Os deseo unas felices fiestas llenas de saludos. Así. Yo voy a dar saludos. He bonito éxito. Saludos. Saludos. Y quedo mucho. Eso, nada más. No. No, no, no. Eso, vale. No, no.